Gracias Ale, que lindas medias color piel trajiste Ale Acá en este programa el perrito me dijo que no hay que usar media ¿Te acordás del perrito que venía siempre? ¿Te acordás? ¡Jurisich! César Jurisich Estuve un año sin usar media con ambos Vino César Jurisich y me dice No te pongas media Pero vos tenés onda, Diego, nosotros como el negro no podemos Pero hay que depilarse o no hay que depilarse ¿Cómo es la onda? Bueno, bienvenidos a cada uno Por supuesto, placer tener al mago Black Pide un fuerte aplauso Aguante animales sueltos Pide un fuerte aplauso para Geraldine Neumann Está más bella que nunca Voy un poquito de este lado Coqui Ramírez, señores y señores El señor Diego Reinhold, fuerte aplauso La diosa de Sofía Makashi Fuerte aplauso ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Y dejé para el último al mejor piloto argentino Del momento y de los últimos años Doble campeón mundial de WTSC Una categoría tremenda Un orgullo nacional Múltiple campeón otro cordobés Pechito López ¡Vamos! ¿Cómo andas, Pechito? Bien Bienvenidos a todo Acá hay gente muy rápida Como ejemplo el mago Black ¿O no? Este rápido Que hombre reúne tres bellezas Como nosotras En un límite así ¡Qué lindas chicas! ¡Qué lindas chicas! ¡Cómo lo deben envidiar! ¡Tan bellas chicas! ¿Vos me van a contar que trajeron puestos Si quieren vender un poco? Dale Hay que bancarse ese blanco Makashi ¿Te puedo poner de pie, por favor? No, Pechito Pechito está asustado Está tomando una recta Sí, sí, sí Estaba tomando... Tiene un bronceado particular, eh Sí Lili de Little Bruges Es el lindante Es el bronceado de cabotaje, le digo ¡Qué bárbaro! ¿Querés mostrarnosle? Dale Déjame agradecer ya que estamos A María Sac A Michelle Uzi Christian Rey Que me peinó recién Divina Y Lili Que me hizo bronceado Y adiós Agradecerle adiós Y adiós por estar en mi abuelo De Alejandro Fantino Quiero hablarle a Geraldine Que está bella Cada vez más linda esta mujer, eh Lo más lindo es la espalda de mi vestido Ah, para, para, para Que ahí recién llegamos a mostrarla Mira, qué linda Qué linda ¿Sabes que es muy lindo? Los vestidos con la, con la espalda al aire son muy sensuales ¿Te gustan? A mí me gustan A mí me gustan ¿De quién es eso? Los zapatos son de Nika Mira lo que son los zapatos Mira lo que son los zapatos Que son cruelty free Porque no, no son animales Preciosos Y le agradezco a Amara por el maquillaje y el peito Coqui, por favor, de pie Haciendo honor a la provincia de Córdoba Bien El pecho está acá al lado, por favor ¿Qué trajo? ¿A dónde? Acá Qué linda Esto es Silvina Ledesma Otra cordobesa, diseñadora, una genia Ajá Los pepés son míos Y Natural Bronze Que me dio este tonito en la piel No usás nunca Corpiño vos, ¿no? ¿Vos qué? ¿Se vio algo? No, no, no No se te vio nada No, hace frío en el estudio Ah, porque no te ves El aire, ¿viste? No te mames, no te mames, estás preciosa Bueno, Janita vos también, la bella de Jana Greenfield Hoy es una noche de bella Y al lado de estas bestias es lo que hay Al lado de estas bestias No, 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 no Perdón No, 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 no No puedes ver ese cuerpo No puedes ver ese cuerpo No puedes ver ese cuerpo Justo al lado de estas bestias Claro, una huequitita de cana cosa, si en algún momento estás con ganas de renovar tu plantel de promotoras en el WTCC contale a las chicas, por ejemplo que pueden, por qué no, son dólares son euros, se trabaja en equipo ¿dónde corrió este año la categoría? por ejemplo, algunas ciudades corremos Shanghái Tailandia toda Europa, Rusia Japón cerca de Tokio qué lindo, qué lindo ¿cómo te ves Coquita con el paraguas? yo estoy para él, lo que pasa es que vengo con marido y dos hijos, pero bueno no pasa nada, porque allá no no es como acá el tema de la promotora ¿cómo es? no, no se ve prácticamente ¿en serio? está cortando el trabajo por acá la enfoca están así acá es como el folclore un poco acá teníamos 6 promotoras por auto y había 60 autos ¿6 promotoras por auto todavía? sí, eran 60 autos ¿pero estamos hablando de promotoras por carrera? ¿cómo no dejamos el fútbol? ¿sabes una sola chica? sí, sí, acá es porque aparte es la promotora que viene con la cabeza blanca no es promotora son bellas, son niñas chicas no, ya sé es antiguo para mí estamos acá es re sexista ¿por qué sexista? ¿por qué sexista? no, hablando de eso la Fórmula 1 en Mónaco este año puso Boygers no, Boy Boy Grid Grid Boy no sé qué es eso puso para motores también al fin para las mujeres estamos bien ¿y ahí qué decimos? no, y ahí estamos que estamos equilibrando la balanza contentos ¿y querías haber una carrera de Fórmula 1 con los Boys ahí? no, Boy sí, los Boys me encantan las carreras de autos pero no no, no entonces creíste la categoría del WTSC preciosa y la verdad que este campeón doble campeón aparte de una categoría y ahora empezamos a charlar con todos una categoría en donde él la termina dominando y llegaste no por casualidad es un piloto extraordinario Pechito López pero ¿cómo fue? fuiste a probar un auto te vieron la velocidad que desarrollaste con ese auto y te dijeron que querés correr y corriste y empezaste ¿cómo fue? sí, en el 2013 cuando vino a Argentina una de las fechas de acá ¿qué autos son? contale, ¿qué marcas corren? esta Citroën sí Lada Chevrolet y Honda y Volvo que entra el año que viene ¿qué velocidades desarrollan los autos? depende de la pista pero 2.80 ah, bueno 2.80 ¿y te probaron? o sea, ¿te invitaron a probar? sí, se corrió acá y me invitaron para que haya un argentino barriendo y en esa época me tocó un auto bueno, que había libre no es que era un gran auto y bueno, gané la segunda carrera y ahí Citroën estaba con Luev y Ivo Müller el equipo nuevo Citroën entraba dentro del WTCC estaban buscando el tercer piloto ¿entraste vos? y me llamaron fui a probar 2 o 3 veces con un grupo más de pilotos que estaban eligiendo y quedó qué barro el momento está en el lugar indicado con la gente indicada y aparte en las condiciones ¿viste? que es mucho nuestro que nuestra carrera también es así estás justo ahí en tránsito gozarse justo con la persona que después, bueno te lleva para otro lugar y te da una oportunidad bueno, viste a viajar por todo el mundo corriendo igual no debe ser tan fácil porque ¿cuántos meses estabas fuera, Pecho? vivo acá directamente? o sea, ¿no venís ¿cuánto tiempo argentina? ¿a las fiestas? sí, sí, fiestas de abotar pero siempre instalado en el mismo lugar vive en Lausanne, ¿no? en Suiza siempre instalado ahí sí, ahí Pechichi, ¿cómo es la competencia entre pilotos? ¿es feroz? ¿se matan entre ustedes? ¿o hay buena onda? y en el automóvilismo viste siempre decimos que el primer rival es tu compañero de equipo porque es el piloto que comparte que usa el mismo auto que tenés vos claro entonces si te vence o te gana ¿por equipo cuántos suelen ser? ¿dos, tres? nosotros somos cuatro tengo una pregunta antes de seguir ¿ustedes los pilotos profesionales que tienen un timing desarrollado como para tiene un sexto sentido desarrollado para correr cuando vos te vas a tu pueblo vos sos de Río Tercero, ¿no? sí cuando te vas a Río Tercero te vas en auto ¿ustedes son tranquilos para manejar? yo ¿qué le contás al que nos está viendo que a veces no te das cuenta y terminás manejando 150 y metiste en una recta un 160 este eh, vos el auto me da estoy solo ¿qué onda? ¿qué le decís a la gente? no, o sea yo soy tranquilo manejando porque bueno yo me puedo desquitar en la pista, ¿no? o sea, lográs separar bien lo que es la pista de lo que es la vida real es que tengo bien en claro que donde corro yo yo primero tengo cintos que son tenés te atan de cinco partes o sea, dos de acá dos de acá de seis tenés jaula los autos van todos para el mismo lado están construidos para eso los autos van todos para el mismo lado buenísimo te dicen eso siempre los pilotos los autos van todos tenés razón después parece uno en frente entonces bueno están preparados para eso la ruta nunca sabés aparte la ruta el tema es que no depende 100% yo puedo manejar muy bien pero no depende 100% del mercado me contó Patricio de Palma que si se te cruza un animal en la ruta según qué animal hay algunos que tenés es muy duro lo que voy a decir pero por ejemplo un caballo tenés que esquivarlo sí o sí porque el caballo se te mete dentro del auto pero después una vaca tenés que encararla por atrás porque nunca retrocede no se puede frenar y volver la vaca cruza pero es todo un arte para generar la lucidez en el momento a partir de las compañías de seguro es como que obligan en algunos países a poner cámaras en los autos en todos los autos ¿en serio? entonces hay cantidad de registros de choques en YouTube para ver me gusta ese video para entender un poco como qué pasa y agarra un poco de mormo a veces me pongo a ver cuando yo no sé qué más ver me pongo a ver choques de mormo no sabes lo que son cosas increíbles aparecen ¿sabes dónde? es eso en Rusia en Rusia una cámara por seguro y la gente se tira delante del auto para cobrar el seguro claro eso es una locura los abogados como llaman los yo manejo mucho en ruta y ves las cosas que hace la gente y no lo podés para mí el peor horario que yo vivo llegando 5 o 6 de la mañana 4 por show es 4 o 5 de la mañana todo estuvo borracho y vos vas tranquilo sin una gota de alcohol y ves ¡buah! 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 igual que se cumple lo del alcohol cero y ya muy poca gente disminuyeron mucho la famosa frase que en Córdoba la policía es brava en realidad es correcta o sea te cuidas quiero contarles algo Diego Renskoll me quedé charlando antes de entrar al aire me pareció impresionante me tomo dos minutos para que conversemos con él yo te felicito hermano porque te conozco poco hemos hablado pocas veces hemos charlado pero esto va más allá de tu laburo ¿te molesta que te pregunte lo que vas a hacer? no al contrario yo sobre todo me encanta estar en estos lugares para poder difundirlo pero no es para felicitarme es lo que me estoy dedicando ahora de alguna manera no fui padre no creo que lo sea y entonces quizás estoy sublimando alguna parte de todo eso ahí ¿qué vas a hacer Diego? estoy poniendo un hogar para niños vamos despacito estás poniendo un hogar para niños sí ¿dónde Diego? en Caballito la elección no la puedo dar ¿cómo es eso? ¿cómo se arma? ¿cómo se hace? porque es una decisión muy valiente nosotros venimos trabajando con un grupo de personas yo había trabajado con un grupo de personas que me fueron acercando a los hogares a distintos hogares donde estábamos trabajando digo en plural porque ya somos un equipo de hecho hemos formado un nuevo ONG y a partir de ahí bueno tuvimos acercamiento a varios hogares y en un momento decidimos que teníamos que hacerlo el nuestro por nuestra cuenta y a partir de un montón de situaciones que fueron pasando que se fueron dando una a partir de la otra de hecho el incidente que yo tuve con el robo en mi casa ayudó de alguna manera a que yo en la mesa de Mirta Lerán pudiese decir una cosa y entablar una relación con la RETA en donde él entonces empezó a conectarse con nosotros y le pedimos un inmueble y bueno y se fueron dando todos los pasos que fue de muchísimo trabajo y ahora tenemos un inmueble que nos salió el gobierno de la ciudad estamos trabajando ahí adentro intensamente para refaccionarlo para ponerlo en regla y una vez que tenés el inmueble en regla cómo lográs cuál es el paso cómo son los permisos y cómo trabajás con los chicos te los dan los juzgados claro si viene de parte del Poder Judicial digamos de dirección de niñez no es cierto ya te vienen qué responsabilidad Diego habla de vos como tipo cuántos chiquitos podrías tener y en principio vamos a tener entre 10 y 15 chicos de 0 a 6 años y pueden llegar a adoptarlos gente sí sí algunos están en situación de adopción y otros están en otra situación están en situación de judicialización en un estado intermedio porque por situaciones de violencia por situaciones de abuso de hecho estábamos en un hogar hasta hace un tiempo donde me acuerdo había una nena que tenía dos meses y tenía síndrome de abstinencia de la cocaína no no y claro porque la madre era adicta y entonces le quedó y vos trabajás el tema digo porque vas a estar a cargo de un hogar y vas a vivir un montón de situaciones muy traumáticas vas a no sé hacer terapia algo porque digo debe ser difícil llevarte a tu casa toda esa carga y poder estar centrado para ayudarlos ojalá que sí yo soy una persona que me hago terapia desde hace muchísimos años más de 10 años y siento que estoy totalmente fuerte para eso de todos modos ahora lo que más me preocupa es la parte logística y la parte estructural y cómo la gente que va a trabajar ahí ahora empiezan las capacitaciones en breve tenemos 15 empleados 15 empleados vas a tener sí sí y es complicado el tema hay muchos agujeros en lo que es la parte legal de lo que tiene que ver con niñez en la argentina muchos huecos por ejemplo tenemos un tema bastante delicado que es con el tema de los empleados justamente que hay que tener mucho cuidado porque digamos un empleado de un hogar de niños nosotros vamos a pérdida por supuesto no nos alcanza lo que vamos a conveniar con ciudad para poder sostener la estructura del hogar apenas podemos pagar los sueldos de ahí hay que pagar todo lo otro entonces tenemos que ir a buscar esos recursos y por ejemplo un empleado te trata igual que un empleado de una te saca de un juicio laboral y vos tenés que responder te tenés que bancar un poco que te digamos esto que no sé por lo menos yo lo siento así no todos tienen el acto no todos pasan del pensamiento al acto mucho lo dice bancatela que te refiramos como un ejemplo bancatela Reinholt bancatela no cualquiera va vos vas a tener gran parte de tu vida dedicado ahí sabes que tu energía es una sola y la vas a tener que dedicar ahí no dejan de ser en algún punto van a depender de vos esos chicos es un acto de amor muy grande hermano hacete cargo de eso te lo digo con emoción mirándote a los ojos y delante de un país que te ve hermano no cualquiera lo hace habla de vos te pinta ojalá que haya gente así porque es muy difícil hacer eso Diego también estoy muy nervioso y ansioso cuando dentro de dos o tres meses cuando ya le demos la inauguración cuando empiecen sí bueno vamos a ver realmente de qué se trata porque ahí bueno se van a ver los pingos de todos modos yo tengo toda una carrera un montón de situaciones para atender también y por eso somos un equipo de gente grande muy experimentada en niñez que digamos no es que voy a estar yo no creo que esté 100% ahí adentro pero bueno no lo sé tampoco no sé tampoco estoy dispuesto a hacerlo no no lo puedo creer se emociona permitime que pida la gente que por lo menos por supuesto le pongo un me gusta a la página de conceptos sencillos en facebook hay conceptos sencillos o sea facebook barras conceptos sencillos esa es la ONG es la ONG y estás vendiendo una zapatilla es una línea zapatilla que una parte de las zapatillas va para la ONG claro estas que tengo puestas la Yodoy se llama Yodoy la marca la estoy haciendo con mi hermano y ya tenemos la tienda nube vos podés comprarla Yodoy a través de Yodoy.club .club y nosotros el 20% de las utilidades de estas ventas van a parar a conceptos sencillos también y estas zapatillas se venden en Grimoldi a partir de dentro de 15 días ya salen a la venta en Grimoldi tremendo que acto que acto y la colección es bellísima o sea la colección de verano es increíble y ya estamos con la de invierno está buenísimo para contar con este programa ya te digo hacemos un mano a mano con todos para obvio todos nosotros se te lo podamos ayudar por favor placer enorme a la gente que se puede meter en conceptos sencillos en la página de facebook hay un botón de donar también con toda la tarjeta de crédito podés donar 50 pesos 20 pesos conceptos sencillos ahí está mira está el zócalo yo creo que hoy vas a tener una sorpresa cuando llegues a tu casa y veas lo que la gente te donó ojalá vas a ver hoy vas a tener una sorpresa grande grande ojalá ojalá bueno che no me vas a asesorar boludo no quiero a ver que tenemos muchas cosas lindas como Ramirez que está cada vez más bella está cordobesa che Coquita que te vas a Carlos Paz voy a Carlos Paz con el señor la verdad que hemos trabajado muy poco juntos pero lo admiro profundamente me encanta su cabeza me divertimos mucho en el ensayo que van a hacer en que teatro porque ahora vamos a contar unas cosas a Carlos Paz que van a hacer nosotros estamos en el teatro del lago que es uno de los teatros más típicos y grande como de casi mil butacas frente a la terminal debutamos el 25 de diciembre con el club de los estafadores es muy linda la comedia porque nada es lo que parece es muy divertida es muy para el verano para Doña Rosa que va y quiere pasarla bien ¿quiénes están? Diego Georgina Gonzalo Suárez Gastón Ricao Roberto Catarineu y Floppy y Floppy y Floppy y Floppy y Floppy y lo dirige Daniel Casablanca que te juro que es un maestro de los maestros el 25 estrenan ¿cómo estabas en la foto explotada? 25, 26 26 ah, es el libro dice Floppy ¿quién está? a ver ah, perdón Floppy la vida me confundí parece Loli esa fue la foto el otro día ah, esa fue la foto el otro día va a estar tremendo Carlos Paz yo, bueno están los chicos se van algunas mujeres a las que le cae la vida el Teatro del Sol del Negro Cava el Teatro Cava hermoso teatro también y va a explotar esa temporada que te llenaba el teatro que te llenaba el teatro que lindo teatro vos también Black vos sos de ahí ¿y vos qué vas a hacer el verano? ¿no vas a hacer te hiciera teatro? no ¿no te tratas de teatro? hice una vez pero me pasa que no sé las cosas que me ofrecieron no me terminaban de convencer o de repente el elenco no me terminaba de convencer yo soy muy tranquila de repente qué sé yo me ofrecieron una obra que había gente que yo sabía que era quilombera y no, no estoy para eso aparte te bravas entonces te peleas eso puedo pero me pasa te juro que soy como sé estar cuatro estás todo el día la vez que ese teatro era somos amigos hasta el día de hoy estás todo el día conviviendo y si hay una obra de teatro tipo la que hizo Black con Pamela Sosa con el Waka Waka yo me moría ¿te acordás que bailaban en la personal? bailaba como Lorto toda la vida dije que nunca vi una persona bailar tan mal como Pamela Sosa las coreografías era una monja que iba a ser la Belén y salía y venía y tipo once me lo dio con el bolsito bueno no bailé terminaba de bailar terminaba de los juegos por mi hijo terminaba de bailar y venía el cómico yo aplauso como baila como baila como baila Archimó decía yo la quiero Pamela es divina si es buenísima pero baila como Lorto no 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 se puede se ríe mi amiga divina hermosa yo voy a hacer Mar del Plata dos espectáculos voy a hacer La Paloma no se mancha las cosas que ves haber hecho Blanco y de lunes a jueves después voy a hacer dos locos en apuro otra vez hace tres años con Torri compró el teatro Torri compró el teatro todo es plata ahí está afuera ahora vuelvo a hablar con Pechito López tengo dos amigas gente de Total y está Aiza la puedo enfocar afuera Aiza Domínguez que está con la carterita que levanta la mano esta es la mujer que mejor maneja levanta la mano Aiza por favor es la mujer que mejor maneja en el país sobre bueno Pecho vos lo has comprobado no sabe lo que maneja esta mujer maneja porque trabaja en una petrolera en Total y entonces cubre el Dakar maneja en nieve en barro en ruta es impresionante lo que maneja maneja 4x4 es una bestia no sabe pero maneja en serio maneja bien yo súper relajado con Aiza lo comprobaste si como venía hoy venía entre la sillita de los nenes pero para venden como una mujer que maneja bien y hay hombres que manejan tremendamente mal pero no es un ataque yo estoy diciendo que entre ustedes que manejan muy bien esta maneja muy bien ¿por qué tal maneja? ¿por qué tal maneja vos? yo perfecto vamos Coqui de ruta ciudad todo si maneja vos cuando bailas maneja más o menos porque aparte vamos de gira los shows y termina subo, canto bajo el escenario y no manejo yo yo soy loca del volante me encanta a mi me gusta también pero veo cada hombre en la calle que maneja tan mal que digo es que ustedes manejan mucho mejor que nosotros incluso la soy más nervioso arriba del volante ¿en serio? si, si me transformo esta cosa vegetariana que tenga la vida pasa ahí soy un asesino esto que va manejando y las mujeres cuando quedan despacio tiene que ser una mina pero no hay un coche chocada una mujer no, bueno no, cuidado o chocas o hay un coche chiquito 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 y ahora a ver contale ¿cuántas carreras son para ganar el campeonato? ¿cuántas carreras son en el campeonato WTCC? son doce fechas ¿tenemos alguna imagen? ¿algo se puede pedir? si vemos alguna en la pantalla ¿cuántas? son doce fechas dobles o sea, cada fin de semana corremos dos carreras una que es la carrera pura que como clasificar largas y la segunda se invierte en los diez primeros de la clasificación vos corriste en Fórmula 1 ¿no? probé Fórmula 1 probaste Fórmula 1 y no pero no por una cuestión económica y tantas idas y vueltas ¿te interesa? ahí estamos viendo algunas cosas de WTCC miren lo que es esta categoría ¿ustedes entrenan el cuerpo? o solamente digo, ¿tienen que hacer dieta algo o no? corren cuando estén no, sí, sí nos entrenamos porque el problema nuestro es la temperatura que hace adentro del auto hace 70 grados ¿70 grados? ¿y cómo son los entrenamientos? bueno, uno sabe por ahí convencerlo mucho cardio mucho entrenamiento cardio ¿por qué no hay ningún gordo para combatir el calor? ¿por qué jodés? ¿hacen cinta para correr en auto? no, cinta no uno puede decir lo que quiera a mí me gusta mucho la bici ¿vos haces bici para correr en auto? yo hago mucha bici ¿pero por qué? si no te cansás si no necesitas ¿para qué necesitas estar no, yo te puedo asegurar que te pones un casco el buzo de carrera antiflama el caso de largo antiflama la polera antiflama y todo necesitas capacidad respiratoria ¿no? y 70 grados con el aire que te sofoca o sea más el estrés a los 100 metros empezar a respirar así y las pulsaciones vos no lo podés creer con la adrenalina o sea vos decís no, tenés 130 pulsaciones yo una carrera la corro con 180 pulsaciones ¿cuánto? 180 pulsaciones ¿vos me jodés? eso es anaeróbico totalmente anaeróbico ¿vos me jodés? ¿vas piloteando 180 pulsaciones? ¿cuánto dura una carrera? ¿y vas controlado? ¿tenés un tacón o algo? ¿cuánto dura una carrera? la adrenalina funciona para es para eso la adrenalina es es algo que que te hace fluir la sangre para que uno esté más atento ¿me entendés? porque sabe que el cuerpo lo necesita entonces ahí ¿cuánto tiempo estás manejando en una carrera? 30 minutos cada hora ¿y no toman agua o algo? sí el agua está pero es un té ¿cuántos kilos bajas cuando una carrera? un kilo medio ¿tendría que yo corte una carrera? es tremendo otra pregunta una vez vi que usted los pilotos porque yo cubría el top race y lo veía a pecho entrenaban el cuello todo el tiempo se ponían pesas en la cabeza y entrenaban el cuello ¿para qué entrenan el cuello? y por la fuerza G que tiene el auto o sea la velocidad que doble el auto y además también o sea uno se entrena también por un tema de que si uno tiene un accidente estar bien físicamente te puede salvar la guía ¿estar bien físicamente te puede salvar un accidente? o sea muscularmente más firme sí mira vos ¿has tenido un accidente complicado? no complicado no no tuve tuve un par pero no nunca miedo no hay ahí arriba porque vas a 2.80 con un auto con un prototipo esto de los WTCC ¿no tenés miedo en ningún momento? o sea no, a mí no respeto vos tenés respeto por lo que haces porque sabes que estás haciendo algo un deporte de riesgo y dónde está la caballerosidad y dónde está el malalechismo en este a ver yo voy hay un lugar para que entre un auto y somos dos y no aflojas o sea siempre hay una cuestión de ética y hay códigos hay códigos y hay quienes no los cumplen los códigos y qué les pasa y bueno ahí están los comisarios deportivos que son como el árbitro del fútbol que se encargan de penalizar las maniobras o no pero ustedes tienen mala onda digamos por el de no sé me empujan hay pactos entre nosotros hay mala onda o cuando termina la carrera está todo bien tipo el rugby es más propuesto a cumplir el reglamento que un argentino o un argentino y yo soy más mañero porque yo corrí acá muchos años y aprendes acá te aprendes todo no, que cuando termina la carrera toda esa mala onda o ese jueguito se corta y está todo bien tipo ráquen hace tiempo o sí aprendes a diferenciar o sea nosotros decimos lo que pasa en pista queda en pista lo que pasa en la vida queda en pista es más vos podés cometer un adulterio arriba de un auto de carrera en una pista y te vas a dar la pista o no que es tu mujer idea está muy alto está muy bien te banco pero por sobre todas las cosas qué maravilla y para seguimos charlando con el resto chicos la verdad que es una linda noche de conversación esto se trata un viernes vivís en suiza cómo es la vida en suiza por ejemplo aburrida ni dudas en decírmelo la ciudad se llama Lausanne 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 cómo es Lausanne hay nieve todo el año no, no, no hace calor hace 30 y pico grados no tenés las famosas clínicas La Prairie por ahí cerca exactamente y hay muchas universidades es la ciudad de La Prairie viste la Prairie que van todas van a desintoxicarse hacer tratamientos de piel y Suiza también en la ciudad no iremos nunca imposible la ciudad de Lausanne en Lausanne que hablan francés sí, es la parte francesa que está pegado que es lindo escuchar eso todo ese aburrimiento con el que calificás Lausanne serviría para todo Suiza digamos podría decir que los países del primer mundo son más aburridos que los países digamos es distinto a lo que uno está acostumbrado o sea yo cuando digo aburrido es que a las 6 de la tarde si me acordó claro 6 de la tarde cierran las persianes no quedan ni loros no y yo a las 6 de la tarde arranco no para quiero ir a no sé a las 6 perdón a las perdón a las vos querés cenar un jueves a las 11 y media de la noche no encontrás nada 8 de la noche es tarde bueno pero cuantos habitantes tienes un color chico en la ciudad es una ciudad te invito a que me vas a visitar son otras costumbres 8 de la noche es tarde 8 de la noche es tarde es tarde no te atienden te dicen no cerramos la cocina dale pecho en serio y un domingo a las 2 de la tarde te miras el bufoso cada vez los domingos allá son la muerte porque ni siquiera los centros comerciales abren y vos allá en tus casas sos como de armar reuniones fuera de horario normal a las 8 o no si pero no arco porque no conozco a nadie yo estoy con Vicky Vicky trabaja tu señora que tiene a que se dedica trabaja en hotelería en hotelería y me contaba los chicos que Suiza es uno de los países con mayor índice de edad y esa ciudad es una ciudad de mucha gente grande Lausanne digamos está bueno porque hay muchas universidades tiene el tamaño de Río Cuarto más o menos no sé si te ubicaste de 100 y pico mil habitantes y está un poco más bueno ginebra es mucho más aburrido ¿Pechito y cómo te manejas con el idioma? ¿en qué idioma te hablan inglés? con gobe es bárbaro el inglés el inglés bueno yo me fui cuando tenía 14 años a Europa y aprendí allá un poco con la escuela y después cuando me fui el italiano que lo hablo bien porque viví 5 años y el francés que lo hablo lo empecé a hablar ahora así que pero básicamente con los ingenieros hablamos todo en inglés o te tienen que bajar una puteada che ¿en qué te la bajas? en inglés igual si me puse en frances entiendo porque vi que me puse en frances tenés que saber tenés que manejar el idioma técnico porque piensen chicos cada uno en su trabajo si tuvieses que comunicarte en inglés vos diciéndole dame más retorno de graves en la auricular izquierda ponelo ¿cómo le decís en inglés? dobla menos el auto para la izquierda corregime los frenos no debe ser costumbre es costumbre yo pienso en inglés cuando pienso en el auto porque y para ir acelerando la mente también sí, sí estoy acostumbrado porque es todo todo digamos aparte sobre todo el técnico que es el que hablo todo el tiempo yo con los ingenieros él es compañero de Sebastián Loeuf ¿cuántas veces ganó el mundial de rally? nueve veces nueve veces ganó el mundial de rally en animal ¿no? sí pero no digamos sí para mí para mí una neve madera en pista vos sos mejor en pista no, para mí es el tipo es el piloto más talentoso del mundo atrás de un volante o sea porque o sea la pista no es su especialidad digamos ¿no? es como que si yo voy al rally hoy pero el tipo lo hace bien en todos lados o sea él salió segundo en las 24 horas de más este año está segundo en el campeonato del mundo que no terminó todavía de turismo bueno obviamente nueve veces campeón del mundo de rally vos sos mejor en pista sos mejor es de madera en pista vos sos mejor es que en pista yo sé cuánto que corro aparte vino a la argentina y se hizo medio agrandado lo vimos con Isaac vos sos mejor infinitamente superior este a Sebastián Loez en pista lo cagás a palo lo cagás a palo en pista olvidate con un valian le ganas en pista te vas para Carlos Paz usted debuta el 25 ahora en diciembre nos vamos el 25 arranca el 25 de diciembre ¿cómo se mueve la temporada? ustedes son cordobeses arranca tarde Carlos Paz ¿no? arranca y les pregunto porque este año hay elecciones ¿creen que va a influir un poco? la gente no llega a primera están influidos ahora me han dicho de shows de artistas que no voy a nombrar que los han tenido que levantar porque no han vendido entradas artistas muy importantes en el sur del país etcétera y se ve que está influyendo se ve que la gente no se anima a comprar entradas no sé qué pasa no sé qué va a pasar en verano no sabemos quién va a ganar siempre está pasando en todos los rubros está como raro está frenado está en stand-by me contó un amigo que tiene constructora hay un montón de items que no te venden porque no saben qué precio va a tener el dólar no saben qué va a pasar no te venden ni pedo está muy complicado vos Mar del Plata Mar del Plata ¿dónde vivís en Mar del Plata cuando vas? ¿tenés casa vos en Mar del Plata? una casa de Sierra de los Padres ¿sierra de los Padres? no voy a front de front de una casa increíble de pileta cancha de mesa de pool seis habitaciones volvió y le pasa mejor que en Suiza ¿en Sierra de los Padres? en el mejor lugar del mundo Mar del Plata ¿conocés Sierra de los Padres? es hermoso ¿dónde quedadito? ¿no conocés? no y ahí saliendo justo de Mar del Plata saliendo de la ciudad es unos 12 kilómetros 10 kilómetros estás ahí ¿para qué lado? muy cerca ¿para adentro? sí, sí para Tandil digamos ah, para Tandil claro pero la sierra siempre sí, sí bárbaro los tipos privados todos los Padres es lo mejor que existe en el mundo y ahí me instalo tranquilo y después bajo a hacer el show al quilombo bajamos elevados muy lindo muy, muy lindo pero muy poco ahora perdón que lo diga no me quiero meter con las inmobiliarias estuve viendo precios porque como van algunas mujeres y los chicos van ah no, Carlos no, pero debe ser en todos lados en todo el país una casa una casa una casa tampoco es la casa ¿sabes lo que te piden por la temporada? están locos tiramos 150 150 200 180 está en reloj 200 mil pesos pero una casa pero aguanta en diciembre te la regalan si no se recuerdo no alquiles claro que nadie alquiles pero en Mar del Plata también va a estar alto Mar del Plata parece que Miami yo no puedo creer se especula muchísimo una casa en Mar del Plata yo voy diciembre, enero no diciembre tengo curro acá enero, febrero y media diez días de marzo y me pedían 250 mil pesos dale, mentira mentira eso es mentira no nos claves a la cosa te vas a pedir 25 mil dólares en buena casa pecho esa plata alquilada para vos es mucho para mí no es nada y de ese enero olvidate olvidate mañana me comes más barato que acá o sea todo es más barato y andate a pinapá te matan no, no, no hay lugares que te cobran 90 mil pesos y es una casa con un garage y una parrilla no hay pileta y tres habitaciones no, pero es como es el barrio los troncos que me importa una pileta en un tronco los troncos igual la verdad que todo esto de los alquileres tiene mucho ver con la oferta y la demanda y si lo piden es porque piensan que lo van a la gente si lo piden después se quedarán si no es que lo piden porque si no lo alquilan por quincena y les conviene más también lo bueno de lo que pasa es que la gente de todo el país va porque además tenés la posibilidad de estar a orillas del río comerte un asadito hacer como un verano más gasolero carpita yo soy del corredor que veraneó toda la vida de Carlos Paz porque yo soy de San Vicente de Santa Fe el corredor de la 19 de la ruta 34 nosotros caemos todo a Carlos Paz cualquier cosa podés hacer podés desde no sé volar en cigüeña hasta lo que se te cante está hermoso incluso estando en Carlos Paz podés visitar otras ciudades que también son muy lindas terribles claro Carlos Paz es como la más turística por el tema del teatro yo tengo amigos en el mundo de la música por ejemplo Jota Morelli que tocó la batería con Al Jarró se fue a tocar a Los Ángeles vivió un tiempo en Los Ángeles tocó con Al Jarró Jota tocó mi primer disco y tocó tu primer disco con un montón de músicos que se van afuera y terminan tocando con grandes bandas en el mundo es cuestión de querer y salir de la zona de confort vos nunca tuviste la posibilidad de vos estuviste con Alberto Plaza pero nunca afuera nunca te llamaron o pudiste haber seguido tu carrera en Los Ángeles o en otras ciudades de Inglaterra yo siempre me quedé con esa sensación de que seguramente sí pero soy muy cordobesa a mí me tira mi familia yo he ido de gira con Alberto conocí toda Colombia toda América con él pero estaba como en otra etapa de mi vida era muy pendeja muy tonta viste como que de repente ya a los 30 le digo a mi vieja chao me dedico a otra cosa porque yo vivía de los shows privados cobraba 400 pesos del show me acuerdo o sea era como en esa época wow y ahora bueno agregamos unos cuantos ceros gracias a la repercusión mediática vos tenés tomada muchas fechas y ahora hasta fin de año todo me están boteando los productores sí sí en la época ¿qué no haces ya? por ejemplo perdón te pregunto ¿fiestas privadas es? fiestas privadas estoy haciendo ¿qué tipo de fiestas privadas? ¿un casamiento lo haces? mi hermana controla todo porque nos ha pasado que se emborrachaban y era tipo ¡ah! lío pero no he hecho fiestas de 15 casamiento ay por dios las anécdotas no no sí sí no no me ha tocado estar encerrado en un lavadero pero sí sí eso quinto C de la calle no sé qué pero no que no tienes idea y te guardan el lavadero así esperando te cambian me pongo el show smoking y salís al living y estás en el living con los niños ahí y todos la señora esto es una cosa y llegáis y decís ¿dónde está el camarín? eso claro un lavadero claro un mago amigo un mago amigo muy famoso fue a hacer una fiesta te lo juro a un ambiente y medio un ambiente llegó estaba la gente ¿dónde me cambio? en el baño en el baño y tenía ganas ir al baño porque venía un poco atorado ¡no! ¡lo segundo! ¡pueden pasar! ¡cacho! ¡lo segundo! ¡lo segundo! ¡lo tercero! sé que entonces ¿cómo salía la joda que no andaba el botón? ¡no! y tenía que abrir la puerta entonces imagínate era esto acá la gente tenía que toda la calle y el baño acá no había otra cosa no, ¿qué abasco? y de María María la señora sí un balde así un balde con agua un balde, un balde sí ¡carlo! traeme un balde para el mago que será toro y no tiene así te juro por dios para esto no termina va y tira el balde y no dejar que se amacaba el chabón y el tipo tenía que salir otra vez no es verdad era mago era mago ahora ¿cómo actuaste? una vergüenza imagínate salió ¡eh mago! te imagina la gente ¡eh mago! ¡canté! que vergüenza el mejor mago de todas maneras el mejor mago que yo he visto en los últimos años es el mago sin dientes el mago sin dientes es increíble está con mago ya escuchame la verdad siempre lo que el mago sin dientes nace un sábado a las 2 de la tarde a las orejas a las 8 y si querés contratarlo para un millón te cobran 1200 pesos y se queda a lavar la majicha se lleva a los pibes al colegio el otro día y después se van a caer ¿qué problema tenemos el mago sin dientes? escuchame una cosa que bueno el mauricio lo tiene en el nuevo gabinete está ahí en el buque está en el gabinete con mauricio que bueno ¿qué va a hacer? no te puedo quedar Dios le Dios le apagro tiene dientes yo no puedo creer y se ponía la cañera el mago sin dientes que crack por favor Ramirito ¿vos qué haces en el verano? ¿tenés fiestas privadas? ¿tenés boliche? tenemos eventos y estamos viendo si nos vamos a Pinamar o Punta del Este ¿te vas a Pinamar eventos? o te vas a instalar como residente? puede ser boliche ufo como este verano pasado y hay alguna posibilidad de Punta del Este ¿pero qué? ¿lo estás definiendo ahora? ¿sos Ibrahimovic? sí, sí siempre se define en diciembre entre el 10 y el 15 de diciembre se define todo ¿y qué te conviene más? ¿ir con fiestas privadas o residentes? y Punta del Este parece que pagan en dólares claro Israel Este hay que ver si no entra sí, pero dura menos está Fabián Diricio y Mitchell escuchando Víctor Singolani esperándote en Punta del Este tiene 15 días es más cortito pero hay que ver ¿y dónde te gustaría? ¿es un sueño para vos tocar en Punta del Este? no trabajé nunca Pinamar ya van 6 temporadas para vos Punta del Este es como correr en Monza para Pichita más o menos parecido te felicito Ramirito gracias ¿y vos Hanna ¿qué haces en el verano? estamos viendo estoy viendo con la agencia hacia dónde nos dirigimos ¿teatro? ¿no hubo ofertas de teatro? no, no hubo ofertas de teatro ¿por qué te hubiera gustado? pero igual a mí el teatro mucho no me gusta ¿lo crees en partenaria? ¿teatro en revista no? ¿qué debería ser ella? ¿para tener las cosas? me gustaría eso ¿cuál va bien? sí, obvio bueno, hablamos ahora ¿qué otra cosa? ¿con serines? sí, sí, desfiles estoy con la productora haciendo muchos eventos campañas qué raro Hanna que no te haya recibido una oferta para laburar de vedette ¿te gustaría eso? el tema de las plumas ¿te pondrías las plumas? no ¿por qué no? no, no me gusta te juro que no me gusta pasa, no tenés lomo para eso claro le va a quedar mal le va a quedar mal yo puedo contar algo que recién lo nombraste Alberto Plaza y se me va a olvidar que la gente esté atenta porque en coquiramires.tv vamos a lanzar cantamos a dúo un himno en concientización del síndrome de Down es genial lo que hicimos porque es en vivo cantado y hay mucha gente en Twitter interesada por este tema para que la gente entienda que el síndrome de Down no es una enfermedad sino una condición así que prontito saco el video entren a coquiramires.tv y ahí estamos yo le mando saludo porque soy junto con mi mamá madrina de la asociación síndrome de Down de Tandil y todos los años hacemos de fieles a beneficio y trabajamos ahí así que bueno, qué bueno capaz que la gente cree que estamos todo el día en un spa no, no respetime la fundación muchas gracias se llama conceptos sencillos conceptos sencillos en la página de Facebook le pones un me gusta o te pones en donar y yo doy.club y ves todos los modelos que tenemos y los puedes comprar por internet ¿cuánto se puede donar Diego? no, puede donar lo que quieras puede donar desde 10 pesos hasta 100 pesos lo puedes hacer por única vez o lo puedes hacer mensualmente y con todas las tarjetas de crédito y de hecho no me acuerdo ahora cuál es el sistema que tenemos nosotros pero digamos tenemos la posibilidad de que si una empresa nos dona la empresa se puede deducir eso de sus ganancias o sea que no todas las ONG tienen esa facultad entonces lo tenemos qué obra era tuya hermano os vuelvo sorprendente y para eventos privados digo rencor.com.ar también por supuesto Sodimac Home Center te da la mejor excusa para organizar una juntada con amigos mira este juego country de 6 piezas andan solo 2.990 pesos y con tarjetas MR tenés hasta 12 cuotas sin interés en muebles de jardín además ingresá a vivialairelibre.com.ar y participá para ganarte un juego de jardín en contra más ahorra más vení y hace más Sodimac Home Center Sonia lo hacemos posible Estás entrenando o tenés un gym o un comercio todavía no tenés los productos MRVIC contactanos www.equipomervic.com.ar sé parte de nuestro equipo te enviaremos las promociones especiales Tiene el cuerpo que querés MRVIC Sport Anarcia es la marca de suplementos deportivos más importantes del país Entra en equipo mervic.com.ar y pedinos lo que necesites si estés en la parte del país que estés automáticamente sos parte de las promociones especiales de MRVIC ¿Todavía no aprovechaste el Black Friday Garbarino? Apurate solo tenés tiempo hasta este domingo 8 para aprovechar los más sorprendentes descuentos no te pierdas disfrutar el Black Friday Garbarino en todas las sucursales de la web o por venta telefónica Del 5 al 8 de noviembre aprovecha los mejores descuentos del Black Friday Garbarino 4 días únicos con las mejores ofertas en muchísimos productos y precios tan increíbles que no lo vas a poder creer Garbarino pensamos en vos están aquí como siempre te decimos la mejor alternativa para tu diésel las bujías Hescher calidad, prestigio y confiabilidad internacional como siempre vienen en este exclusivo práctico en base metálica un producto íntegramente nacional no pierdas más tiempo con bujías Hescher me las pidió este yo necesito para mí para mí sé que era bombón tiene un hambre para el Citro ponemos ahí y se lo tengo que dar a Pichito corre pero a él se lo regala siempre arranca te las tiene que comprar a la bujía tuvo que comprar la bujía el Citroën ahora siempre arranca con bujía Hescher mirá y arranca o no arranca siempre arranca con bujía Hescher para motores diésel aparte traen suerte toma Pichos para vos la caja de bujía Hescher con la bujía Hescher adelante listo todas las Citroën Axa por favor no saca bujía te sentís pesado después de las comidas llegó a la Argentina Arthrostop Bajativo te caliente el primer sobrecito para disolver en agua caliente con ingredientes naturales que te ayudan a sentirte rápidamente más liviano después de las comidas Arthrostop Bajativo contiene hepatotal una revolucionaria combinación de extractos naturales de hierbas digestivas especialmente seleccionadas de boldo manzanilla alcachofa y vitaminas que brindan un efecto altamente beneficioso para tu pesadez tomar Arthrostop Bajativo hasta dos veces por día y vas a ver lo liviano que te vas a sentir Arthrostop Bajativo te caliente la medida perfecta para tu bienestar querés combatir tu ansiedad a la hora de comer no podés comer no querés comer de más y evitar picotear entre horas y ahora Argentina siempre viva mirá el único producto que te ayuda a controlar el apetito y a reducir el sobrepeso especialmente formulado para la mujer con lipoacción una revolucionaria fórmula de fibras aminoácidos y vitaminas de origen natural y común siempre viva lipoaction no comes de más y además ayudas a controlar a tu ansiedad por lo que combatís la tentación del picoteo todo en uno es único diferente y está pensado para el cuerpo y el metabolismo de la mujer no genera hinchazón malestar ni cansancio no hay que batirlo un comprimido una hora antes de tu comida si conseguís tu peso ideal siempre viva lipoaction Lucy como querés de venta exclusiva a farmacias el Barry White del COSAL te resulta difícil concentrarte en las nubes y te olvidas de todo tu atención ya no es la misma no te preocupes llegó a Argentina Artros Top Memory así es el primer sobrecito para disolver como un jugo con sabor a naranja que combina lo mejor de la naturaleza y la tecnología para ayudar a estimular tu mente y a combatir la distracción Artros Top Memory contiene un revolucionario complejo de ingredientes de gran cantidad que ayudan a potenciar y sostener tu rendimiento mejorando tu atención con IL-F-1000 alanina vitaminas B5 y B6 y biotina ponle el combustible a tu mente no te olvides de tomar Artros Top Memory una vez por día y recupera la chispa que siempre tuviste y Seamos Fori lanza una promoción especialmente para vos 30% de descuento en toda la colección de verano Seamos Fori te viste para jugar en primera Carlitos Seamos Fori colección verano 2016 30% de descuento en locales adheridos seguinos en nuestra fanpage y en nuestra página seamosfori.net Seamos Fori fútbol noche y moda ¿Sabías que el aloe vera es la famosa planta de la inmortalidad? ¿Sentís que tu piel debe mejorar su aspecto? Imaginate cortar una hoja de aloe vera y aplicar directamente el gel que sale del medio de la hoja gritándole a los dioses canta o musa la cólera del epélida Aquiles El medio de la hoja lanza o arroja una especie de gel que aplica en la zona afectada y así es el nuevo Artrostop Super Aloe El único gel que contiene en su estado natural el verdadero principio activo de la planta de aloe vera un potente ingrediente natural anti-edad que penetra las capas de la piel y actúa rápidamente Artrostop Super Aloe es un poderoso reparador celular y regenerador de tu piel que te hará sentir mucho más joven Aplicar diariamente Artrostop Super Aloe con suaves masajes y vas a ver de inmediato lo bien que te sentís Música Música Música